Hola Sofía Chula, lo siento por no haber sabido tu especial antes Es en serio, es que... Si, ya se que me retrasé 4 días, lo siento Que no tuve tanto tiempo, pero bueno Te quiero mucho y me encanta tu canal, estoy suscrita y te amo No me gustan tus videos, así que bueno, te deseo un feliz cumpleaños atrasado Bye